¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 ¡Speaking the mangroves! Now the mangroves, they start from here to the left. Then see the kilometers go... All protective areas so we have to go around. Please everyone! ¡Du-du-du-du-du-du! ¡Du! ¡Otú! 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 Voy a cantar esta canción Con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana La casa del merengue Y la casa de la bachata Voy a cantar esta canción Con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana La casa del merengue Y la casa de la bachata La, 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 la La casa del merengue La, 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 la Y la casa de la bachata Música, música, música Te traigo música Musica 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 Ir con mucho cariño de mi corazón El cariño de mi, en medio del mar Seguro se a sense de la bachata Y los huevos, como ven aquí, muy grande, muy grande. ¿Qué hacemos aquí? Aquí, en este país, hay un grupo de gente que piensa que los huevos son buenos para la potencia. Para la salud, para los niños. Aquí, en este país, hay un grupo de gente que piensa que los huevos son buenos para la potencia. Naturales para la agua. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Los niños que vienen a la agua, buscan los huevos sonidos, cobran mucho dinero. ¿Qué hacemos? Los niños que ven a la tierra, encuentran las huevos, comiencen, o salen mucho dinero. Entonces, nosotros intentamos proteger las huevos. Y intentamos proteger los huevos. Negro goes every night with his colleagues along the coastline Negro goes every night with his colleagues along the coast And search for the nest When he finds the nest, he puts the eggs and the sand in the cooler box And then he brings it inside here Nobody steals it Nobody steals it Two months, two months, babies Three days, three days, and he releases them All the birds are coming But still more turtles survive because nobody stole eggs They have ever lived a lot of shit because no one had the eggs That's the most important thing we are doing here Lots of classes with children about the environment, corals We have a lot of classes with children about the environment, corals We have a lot of classes with children about nature, corals, everything But today I think we have baby turtles I have to go on to the front I have to go on to the front I have to go on to the front As will for the next day Woah I have to go on to the front Currently we are in the last two months Once we are in the center Than another country Tw Ultimately ¡Gracias! 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 ¡Gracias!